Y mientras tanto, las autoridades están preparando el plan de vacunación hacia adolescentes y nos explican cómo se llevará a cabo este proceso. 2 millones 121 mil 287 adolescentes entre 12 a 17 años serán vacunados contra el COVID-19, señalaron las autoridades del Ministerio de Salud, quienes explicaron que aún no existe una fecha específica para iniciar con la inmunización de este grupo etario. Tenemos ya considerado ese dictamen, ya tenemos el respaldo del CONAPI, de la referencia bibliográfica. Tenemos una población arriba de 2 millones de adolescentes menores de 17 años a 12, para los cuales se ha diseñado ya un lineamiento técnico. Al igual que se estableció el Plan Nacional de Vacunación, constituido por FASES, tenemos la opinión de los expertos, es abordar esta población, principiando por los niños, los adolescentes con comorbilidades. Autoridades señalaron que las vacunas que tienen planificado administrar a los adolescentes son Pfizer o Moderna. Y mientras tanto, en la ciudad de Guatemala se iniciará con el cierre de algunos centros de vacunación. Aquí le damos a conocer por qué motivo. La coordinadora del programa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Diana Sierra, informó que se podría iniciar con el cierre de algunos puestos de vacunación en el área metropolitana, pues ya se han sobrepasado el número de inmunizaciones contempladas a un principio dentro del plan de vacunación en el área. Tengo entendido que sí, porque realmente la capital ya sobrepasó su población asignada. Ellos se están acercando al 110% aproximado de vacunación. Obviamente, pues como ustedes saben, la capital es el centro donde todas las personas nos acercamos a trabajar o nos estamos movilizando. Y posiblemente por eso es de que ellos van aumentando en su cobertura de vacunación. El pasado miércoles, el presidente de la República, Alejandro Llamatey, informó que se reforzará la vacunación en las áreas rurales, pues es ahí donde se registra el número bajo de inmunizaciones, por lo que se fortalecerá la estrategia comunitaria. Aunado a eso, se está trabajando también en los departamentos, en los municipios más lejanos, en las aldeas o caceríos. La estrategia comunitaria, que es la de ir y vacunar a todas las personas que encontremos mayores de 18 años.